¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otra comprita y lo vamos a abrir aquí, todos juntos Este paquetito me vino hace unos días, ya lo enseñé por Snapchat y bueno, vamos a abrirlo porque estoy deseando de abrirlo Vamos a... ¡Hala! Mirad Ahí pone San Francisco y el puente y viene así en una cajita negra ¡Mirad! Viene una notita escrita a mano Viene una notita escrita a mano que pone ¡Hola Ana! ¡Bienvenido a Beautylist! ¡Qué guay! Viene una tarjeta escrita a mano personalizada Estoy flipando un poco, lo estáis viendo en directo porque me encanta cuando recibo algo que lo he comprado con mucho sacrificio y todo eso y viene con de negro muy yo, muy así muy sobria, ¿no? muy de negro muy bien presentado todo me... no sé, es un momento que normalmente yo siempre comparto sola y ahora pues tengo la cámara ahí, ¿no? Entonces, eso silencio que ustedes no entendéis es mi emoción, ¿no? Ya sabéis que yo estoy un poco chilondri pero... es que es lo que hay es que mirad vamos a verlo todos en directo ¡Hala! ¡Qué bien cuidado está el... lo que es el packaging viene... ¡Qué guay! Viene como... viene como no viene envuelto en otro paquetito muy... muy cuidado todo aquí vendrá la factura y muy guay, de verdad no sé, yo viene así como muy cuidado todo muy... ¡Qué chuli! que me da cosa hasta de romperla de esto voy a intentar de no... ahí está la voy a sacar así para no tener que romper la cuerdecita lo estamos viendo en directo bueno, lo primero que saco por aquí mirad mi primera cosita de beca es el iluminador ese tan famoso que tiene este es el opal mirad como viene presentado este es el tamaño de viaje, ¿vale? me costó 20 dólares que en euros son de verdad yo lo estoy flipando, ¿vale? mirad el iluminador este es el opal y mirad que cosita tan cuqui que bien cuidado el packaging todo veis mirad mirad el iluminador opal que bonito es este es el líquido y este es en polvo lo que más me ha sorprendido es como viene de bonito presentado de verdad yo es que de por sí cuando yo lo abro sola yo me tiro media hora flipándolo yo sola mirándolo observándolo pero bueno ahora no es plan ¿no? de tirarse media hora aquí y la otra cosita que compré que tenía muchas ganas porque últimamente las compañeras youtubers de Estados Unidos pues le están dando mucho bombo a esta marca y yo ya que tenía la oportunidad iba a pedir lo de beca sí o sí pues me decidí a probar como no me fiaba mucho de los tonos de internet me compré esto de la marca It Cosmetics que se está poniendo muy de moda ahora oh que guay mirad el packaging es como los típicos de Nars que en cuanto que le caen las pelucitas y todo eso se manchan así como de derciopelo raro el botoncito es como plateado y me he comprado esta base de maquillaje en polvo mirad de It Cosmetics y aquí abajo trae la esponja porque no me quería arriesgar a comprarme una base porque yo soy muy delicada tengo un tono muy como muy raro o me quedan muy oscuras o me quedan muy claras es muy difícil encontrar digamos mi tono y yo dije mira una base en polvo quiero no siempre si te queda un poquito más claro un poquito más oscuro no pasa nada es polvo y tú lo vas trabajando con más o menos cantidad sobre el pincel este es el tono medium este es el tono vamos es mi tono no sé si lo veis que me lo he aplicado aquí y un poquito aquí y no me queda ni oscuro ni claro en cuantito que yo pruebe esto y tengo una opinión firme os lo contaré segurísimo verdad que me ha impresionado mucho lo cuidadoso que han sido con la presentación con la tarjetita escrita a mano todo lo cuidado que este viene todo presentado la verdad que de todos los pedidos que he hecho hasta ahora ya sabéis que hay veces que vienen con papel de cartón otros con burbujitas pero así de presentado y bueno la otra cosita voy a aprovechar este vídeo de un paquetito que me ha llegado días atrás y no iba a ser un vídeo solo para eso no me pude resistir y ya lo habéis visto por instagram por snapchat en directo pero como hay veces como hay personas que no de aquí de youtube que todavía no me siguen ni por instagram ni por snapchat pues lo tengo que enseñar aquí bueno se trata de una cosita de tal yo desde que he probado Tart y la facilidad que nos da para comprar y los descuentos que nos mandan al email y todo yo lo aviso todo por snapchat cuando está al 30% todo eso que hay que aprovechar una paletita de edición limitada que ha sacado Tart se llama silent beauty rush que supongo que es en colaboración con alguna youtuber por el papelito que viene dentro está la cajita la verdad que ya lo habéis visto por instagram o por snapchat la caja me vino en perfectas condiciones no como la otra vez esta vez no he tenido ningún problema Tart también te asegura que es una marca cruelty free con Tart para sacar esa paleta no sé yo no la sigo por youtube ni por ningún lado te trae pues unas sugerencias que puedes hacer con esta paletita de aquí y abrid bien los ojos si sois amante del maquillaje como es mi caso porque mirad la paleta es esta de aquí esto es simulando así como a piel pero no no es piel la paleta el packaging solamente es precioso es dorada y negra por detrás la paleta en concreto es esta tan bonita de aquí la tenéis en mi instagram trae un colorete y seis sombras cada cual más bonita las tres de arriba son con brillo como metalizadas y las tres de abajo son mate no sé si las demás oleran igual pero yo con esta tengo tres paletas de Tart ya sabéis que en vídeos anteriores os mostré que la cogí al 30% me salió un chollazo de verdad y tiene un olor muy agradable a la chocolate y esta no está menos os puedo asegurar que la paleta huele súper bien es como si para que ustedes me entendáis como si abrí la chocolate bar ese tufillo que os da chocolate pues está igual como siempre os digo todos los enlaces os los voy a dejar abajo en la cajita de información y si no os dejo el enlace de los productos que yo os he enseñado es que están agotados y en esa página web ya no están lo dejaré todo abajo en la cajita de información deciros que las dos páginas estas tanto tal como VUTILIT en este caso mandan a España ya sabemos que los gastos de envío son un poquito caros pero si aprovechamos ofertas si aprovechamos los emails que nos van mandando de oferta o envío gratis pues todo nos saldrá mucho mejor de precio que si nos lanzamos ahí a la aventura así que nada estoy muy contenta de todo lo que estoy comprando con mi esfuerzo de todas esas marcas que eran para mí inalcanzables y como no sé lo que me deparará pero si más o menos no va a la montaña hay que hacer que la montaña venga a Mahoma yo hasta ahora no he tenido problemas ni de aduanas ni de nada y nada que espero que os haga tanta ilusión como a mí ver todos estos productos nuevos y para que si queréis pues os animéis y probéis que quede clarísimo que a mí no me han regalado nada ni esto es colaboración ni nada que esto corre todo a mi cuenta y mi cuenta y riesgo incluso de poder perder los paquetes y nada que muchísimas gracias que un besito muy grande para todos y para todas como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao